Perduro con el fin de comunicar, trascendiendo el aliento, sello la entrada del espíritu, con el tono cósmico de la presencia, me guía el poder de la muerte. Y la que es, te reconozco, valoro y respeto. Martes, 21 de noviembre del 2017. Tenemos el día del viento cósmico, Oxlajón Ic, el Quín 182. Hoy finalizamos, la onda encantada, del Perro. Trascendemos, para ser leales, a nuestro camino. prestando atención a nuestra comunicación. El viento, el viento, Ic, es el sello solar número 2, de los 20 sellos solares mayas. es el aliento divino, es el aliento divino, el espíritu. Nos recuerda, prestar atención, a nuestras palabras. cuando mejoramos, nuestra comunicación, mejora, nuestra vida. Debido a la tecnología, la mayoría, especialmente la comunicación, contextos, puede ser, a menudo, difícil de entender. hacer. Últimamente, me he dado cuenta de eso, realmente. Ya lo había sentido, por eso me gusta a mí hacer, muchos audios, cuando contesto. porque siento que a veces, por las puntuaciones, el no poner comas, a veces no sabes si es pregunta, o te están afirmando, se pierde la comunicación. Y no es lo que decimos, es lo que la gente entiende. Por lo tanto, procurar, mejorar nuestra comunicación, inténtalo. Y nos damos cuenta, cómo mejora nuestras relaciones, cómo mejora nuestra vida. Aprender a guardar silencio. La mayoría de las personas, nos cuesta, el guardar silencio. Usualmente, queremos contestar, especialmente, cuando alguien, nos sentimos que alguien, nos ataca, el ego, lo primero que quiere hacer es, ¿qué se cree esa persona? Yo no soy como todas, y tratamos de contestar, inmediatamente. guardar silencio. El viento, el viento, también, tiene que ver, con la dualidad. Prestar atención, a ese aspecto dual, ¿verdad? La mayoría, de las personas, podemos, de alguna manera, irnos, a los extremos. Recordar, que es el camino, de en medio, realmente, es la integración, de las polaridades. También, el viento, nos recuerda, que, la religión, es una cosa, y la espiritualidad, es otra. La religión, la creó el hombre, para controlar, se basa, en el miedo, la espiritualidad, es nuestra conexión, con la fuente creadora, con lo divino, sin intermediarios, y está basada, en el amor. Porque, a menudo, nos enseñan, que, que alguien espiritual, es religioso, tienes que ir a la iglesia, y hacer todos los rituales, que te enseñan. Es tu conexión, saber, que hay algo más. El tono 13, es el último, de los tonos, con el tono 13, trascendemos, la presencia, perduramos. El tono 13, nos invita, a trascender, especialmente, aquello, que nos ha limitado. ¿Qué creencias, modos de comportamiento, realmente, si nos ponemos a ver, solamente, nos están limitando? Llegado el momento, de cambiarlos, abrir nuestra mente, evolucionar, si no lo hacemos ahora, cuando el tiempo pasa. grandes cambios, aceptar el cambio, fluir. Vamos a comenzar, la onda encantada, de la noche. La noche, realmente, nos recuerda, el prestar atención, a nuestro lado de noche, la abundancia, nos invita, a prestar atención, a los sueños. Nos guía, Simi, silencio, por favor, estoy grabando, gracias. Simi, es el sello solar, número 6, y es el enlazador, de mundos, el poder, de la muerte. Y el escucharlo, simplemente, cuando te dicen, ay, hasta sentimos escalofríos, la piel ceriza, etcétera. Porque nos han enseñado, a ver la muerte, como un final, como algo malo, desagradable. La mayoría, de las personas, no les gusta, hablar de la muerte. Es como algo malo. Y realmente, es una transición, nos recuerda, el desapego, el soltar. Por favor, Canela, el desapego, el soltar. Aquello que no soltamos, nos somete. ¿Qué relación, trabajo, situación, ha llegado el momento, de soltar, alguna amistad? Acabo de hablar, con una persona, que pidió, un poco de, que compartiera, y acerca de, bueno, como tuvo una discusión fuerte, con una amiga, muy querida, y todo, y bueno, como, cuando nuestras creencias, de alguna manera, se ven confrontadas, y están muy enraizadas, si alguien dice algo, que no nos gusta, tendemos a molestarnos. no vemos las cosas como son, las vemos como somos, ¿verdad? Entonces, bueno, como es parte del proceso, pero a veces, es bueno, separarse un poco, en mi caso, hay unas sincronicidades, muy interesantes, y con todo respeto, yo abro el Facebook, para todas las personas, realmente, usualmente, todas las personas, con las que comparto, han sido personas, que han querido compartir, y han preguntado, así me gusta hacerlo, porque, casi no, no mando solicitudes, no, mi Facebook, no es tanto, como para mostrar, mi vida personal, es como para, ayudar con esta información, información que nos, que nos brinda, de alguna manera, luz, ¿no? Cosas que me gustan, a mí maestros, y bueno, yo lo compartí, hace unos días, ¿no? hace unas semanas, que, cuando alguien, si yo publico algo, y para mí, uno de los más grandes maestros, es Osho, en verdad, y por mucho tiempo, no lo entendí, pero usualmente, cuando una de nuestras creencias, se ven confrontadas, y no, por al, por alguien, o algo, tendemos a reaccionar, negativamente, entonces, dos personas, no fueron más, como tres o cuatro personas, cuando, puse la información, de Osho, la manera, que contestaron, era como agresiva, sarcástica, condescendiente, burlona, yo lo sentí así, y ya no me pongo a contestar, no me meto en discusiones, o sea, si es lo que piensas, adelante, delante, pero, me doy cuenta, de que por la vibración, al menos, como yo lo siento, he sido atacado, no tienen una idea, de todas formas, cuando estás en esto, en internet, y todo, siempre va a haber alguien, que, si está molesto, te lo va a querer decir, a su manera, y, está bien, que no todo mundo, concuerde, con, con lo que me gusta, pero, hay maneras de decirlo, y bueno, simplemente, yo los bloqueo, yo no doy explicaciones, no me pongo, borro y todo, es mi muro, y puedo borrar, y hacer lo que quiera, entonces, bueno, estas personas, interesante, porque fue todo ayer, de repente, una me manda un mensaje, y, que por qué la bloquee, que se acababa de dar cuenta, y luego me comenzó, yo lo tomé como un insulto, que si me creía, semi iluminado, y se me había caído, la máscara, y todo, y me demandaba, que le explicara, por qué la había borrado, y si me explicó, a mí no me gusta Osho, y eso, pero, ustedes, o sea, imagínate eso, crees que me voy a poner, a contestarle, lo que le diga, la va a enojar más, y va a estar enojada, por un tiempo, y en su mente, ella está bien, y luego, otra persona, me compartió, del Facebook, otra maestra, me dijo, oye, sabes que esta persona, yo no hice eso, la verdad, los nombres, porque son tantas personas, que a veces, pues no los identifico, y que dice, que la bloqueaste, y no sé qué, qué pasó, o sea, o sea, preguntándome, no como chisme, pero si me dan cuenta, entonces ya le expliqué, y bueno, yo en verdad, si les gusta lo que publico, y si tienen algo así como bien, denso, de decir de algo que no les gusta, pues, o sea, hay maneras de decirlo, y pues, al menos yo no me pongo a, en los muros de las personas, a meterme, y si no me gusta algo, el por qué, y agresivo, y siendo así burlón, y condescendiente, y todo eso, entonces, bueno, por qué platico todo esto, porque es parte de soltar, hay que soltar, la mayoría de las personas, nos cuesta, verdad, y van a ver todo esto, por favor, silencio, todo este tipo de situaciones, que se dan, pero es parte del proceso, la mayoría de las personas, no aceptamos lo que vivimos, nos cuesta, finalizamos, la onda encantada, del perro, el perro, es la lealtad, y ser leales a nuestro camino, realmente eres leal a tu camino, no es fácil, hagas o no hagas, la gente se va a molestar, va a vibrar, es parte de la dualidad, muchas personas, es fácil regresarnos, hacer lo que más, cuando yo empecé esto, no fue nada fácil, tuve que estar bien leal, tuve que estar bien leal, a mi camino, no solamente, por la cuestión económica, hacer lo que amo y todo, van a haber tantas cosas, que nos tenemos que confrontar, por ejemplo, nuevamente, yo sigo a hablar, ya no es del Facebook, pero es, como es lo único que uso, yo es una herramienta, la puedes utilizar como quieras, pero cuando comencé yo a publicar, este tipo de información, la mayoría de mis supuestos amigos, me ponían comentarios, de burla, siempre como, no tomando las cosas en serio, pero luego atacando y todo, es por eso que casi tuve que eliminar, a toda la gente, que me conocía de alguna manera, cuando había sido, niño, o no amistades en la niñez, de por si es difícil, y luego que la gente, tratas de compartir información, que te estén criticando, tus propios amigos, y burlándose, entonces tienes que, es fácil regresar, verdad, hacer lo mismo, porque a quien le gusta, que se rían de uno, ay, te levantas en la mañana, ojalá y se burlen de mí, gracias Dios mío, no, es como, ahora ya no me importa, pero pues todavía estás, como con miedos, y eso, entonces tuve que ser leal, porque, me regresaba, se burlaban, y me sentía mal, luego entre ya, la comunidad de ellos, que se cree, el muy iluminado, como esta chica, yo nunca he dicho, que soy un iluminado, semi iluminado, lo he dicho, persona como cualquiera, simplemente, comparto esta información, y en vez de criticar, estas personas, pues no ves que hagan algo, no dijeras, no, pues ve los videos que hacen, ve todo lo que están haciendo, porque la gente que está haciendo, no tiene tiempo para criticar, luego me manejaban, críticas constructivas, para mí es criticar, hay maneras de decir las cosas, me puedes decir, oye, a mí, no me resuena tanto, interesante, y esto, y esto, pero no como siendo burlón, condescendiente, y bueno, pues casi regresaba, y yo seguía adelante, no, luego tuve que cortar, desde familiares, todo, porque cuando dejé esto, imagínense, de ser terapeuta, holístico, luego me dedico a hacer lecturas, a compartir esto, la gente me veía, y les daba lástima, pena, y hasta se secreteaban, entonces me pude sentir mal, y casi regreso a hacer lo mismo, no se diga con el YouTube, traten de hacer videos, ustedes hablando, sin leer, ni nada, o sea, que salga de ustedes, y pónganlos en YouTube, a ver que se siente, en minutos, va a haber alguien, que les va a poner un comentario, van a ver, a mí no se me olvida, porque en mi sueño, cuando hablaba, que estaba haciendo, YouTube salió en el 2005, yo empecé en el 2009, cuando hago la transición, me acuerdo, que en mis sueños, me salía, de que comienza a subir información, en YouTube, y YouTube, y YouTube, y comienza a abrir un canal, a canal, 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 y yo no sabía, qué decir, yo no podía hablar, me daba pena, el primer video que hago, y así con unos nervios, lo subo, y todo, todavía están ahí, y ojalá, y no me pongan comentarios negativos, y uno de los primeros comentarios, fue una persona, que así, yo creo, no sé qué estaba, pero así me dejó, como este escrito, no sé cuántas líneas, literalmente, me dijo, que me iba a poner una golpiza, que me iba a dejar, en una silla de ruedas, y algún día, me encontraba, una cosa tan espantosa, que si es el primer video, que haces, tuviste el valor, para hacerlo, y todo, y es lo que recibes, no te dan ganas, de hacer más videos, dices, ya no, Dios, y me acuerdo, que así yo, todo mal, híjole, a lo mejor, lo que dije, está tan horrible, que la gente, y te comienzas a dudar, por eso no ayuda, por eso, cuando alguien me critica, de alguna manera, yo no lo tomo, como, critica eso, o sea, especialmente, si es ataque, o sea, si me dices unas cosas, esto no me gusta, está bien, no te va a gustar todo, pero si siento el ataque, por el sarcasmo, y todo eso, y cuando son bien largos, las mismas personas, que atacan, no te dejan comentarios, positivos, nunca, nunca, pero no, cuando están molestos, entonces dije, ya no voy a hacer videos, y en otro sueño, me decían, es parte de, o sea, te tienes que hacer, de la piel dura, si le vas a entrar, a hacer videos en YouTube, y eso, y bueno, comencé a hacerlo, eventualmente, si quité totalmente, los comentarios, porque hay mucho troll, hay mucha persona, que nada más está ahí adentro, la mayoría, no ponen ni fotos, son identidades ficticias, se esconden, porque es fácil, igual que en el Facebook, personas que entras, y cada quien no, pero los que te atacan, usualmente, no tienen una foto de ellos, es como, como que se quieren hacer, como que nadie sepa, quién soy, no, porque esa es la persona, así que ataca, se esconde, de alguna manera, entonces, pero comencé, y seguí, luego ya lo quité, ya luego, luego, comenzaron a bajar, todavía hay gente, que te critica, porque siempre, eso va a ser, esualidad, pero no como antes, entonces, por eso le digo, la gente, a ver, haz tu trabajo, tú, para que veas, lo que es, no nada más, de ponerse ahí, a criticar, y miren esto, que es simple, y esto lo hago, ya me fui, larguísimo, en este video, van a decir, oye, nada que ver, no lo tenía que hacer, porque esta es mi manera, de expresarme, y si estas personas, quieren respuestas, de por qué los bloqueé, estas son mis respuestas, y discúlpeme, sé que serán maravillosos, y todo, pero, a mí no me vibra, que me sienta, que me atacan, especialmente, con alguien, que es un maestro, para mí, y a lo mejor, no te puede gustar, decirme, a mí no me agrada, pero, burlarte, ser condescendiente, y todo eso, ya, para mí, toma otro nivel, porque me hace sentir, como que sientes, que tienes un gran nivel, de conciencia, y solamente, muestras tu inconsciencia, pero en tu mundo, tú vives, como que tú estás bien, y siento mal, por tus relaciones, pobres de ellas, porque si eres así, con una persona, que realmente no conoces, que soy yo, cómo será, con las que conoces, si te interesa, una lectura, de tu carta natal maya, o un curso, de calendario maya, solquín, visita factor maya, punto com, luz y bendiciones, en el camino, en la quej, te reconozco, valoro, y respeto, ayun junakú, eva maya, emagó, do, do, Gracias por ver el video.